y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en esta ocasión para enseñarle a cómo cambiar el color de un chat en telegram pueden ver que acá ya me encuentro de hecho en una conversación ustedes simplemente lo que tienen que hacer es estar ya en la conversación simplemente entran a esa conversación a la que le quieren cambiar el color y pueden ver que simplemente lo que vamos a hacer es darle acá en la parte superior donde están esos tres puntitos damos clic ahí bueno ya entrando la conversación obviamente y podemos ver que acá se nos se nos despliega este menú vamos a darle entonces donde dice cambiar colores acá pueden verlo damos clic ahí y vamos a poder elegir diferente temas en este caso a mí me gusta uno que es como de juegos acá no sale el control no sé no ha cargado o algo así pero es este ustedes van a ver que le va a salir un control ahí pero hay diferentes ustedes elijan el tema que más le guste y una vez escojan el tema que más le gusta le dan a aplicar como les digo me gusta este último y le voy a dar aplicar y le voy a dar donde dice aplicar tema a veces se van una es esto y bueno lo bueno de esto es que podemos hacerlo individualmente para los chats o sea así que tenemos algo de negocio y queremos que un grupo a tenga un color un grupo b tengo otro color o sea un grupo de personas me estoy refiriendo esto no ayudará a identificar o sea con qué personas estamos hablando o no simplemente ustedes pues usen la imaginación y úsalo como le plazca y bueno esto fue class 4 tutorial espero que les haya gustado el vídeo y sin más preámbulo me despido así que chao lo bueno yo 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 yo